Este hotel se encuentra a las afueras de Estepona y a 4 minutos en coche de las playas de la Costa del Sol. Ofrece habitaciones tradicionales con aire acondicionado, conexión wifi gratuita, televisión de pantalla plana y baño privado. El restaurante del Hotel Doña Matilde sirve cocina mediterránea tradicional y está especializado en arroces además de platos de carne y pescado típicos de la zona. El campo de golf Coto de la Sirena está a solo 3 minutos en coche del Doña Matilde. El hotel está bien comunicado con la autopista AP7 y se halla a 20 minutos en coche de Marbella. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios. Y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.